¡Eh! ¡Eh! ¡Abríndelo! ¡Ja, ja, ja! Gente, esto es una gilipolle, te lo digo en serio ¡It's me! ¡Ja, ja, ja! Muy buenas chavales y bienvenidos a otro día a pasar a la grieta Hoy venimos con Bran, vamos a darle caña al pequeño Bran into the jungle Vamos a darle cañita porque voy a traeros una bill con el tema del cosechador, ¿vale? A ver si puede darle cañita con Bran, o sea, vamos a intentar que con el veneno os aburre el veneno Ya estoy con la ratilla, macho, que no puedo Con el tema del fuego, poder quemar a la gente, ¿vale? Así que vamos a pillar el maíz de rojo, es que he tardado en grabar y esto es gente... Mira, chavales, esto pasa... A ver si pone un guard ahí Esto pasa cuando no se cubre bien, ¿vale? Porque les han estado por detrás, ¿vale? Esos que no están cubriendo bien y encima se van a morir Vale, pues yo ya vaqueado, así que tengo que luchar ese... O sea, no me da tiempo ya al otro lado, así que a ver, es un Nunu Vale, que no nos vean, hay que esperarse para que se separen un poco porque así se va el midlaner Vale No hay que ir guard, vamos a quitarlo todos Vale Damos lo guard, ¿vale? Para que no tenga misión Y encima me dan pastita, de la buena Y ya está Vale, la putada es que... Ha venido hasta mundo, ¿eh? A ver, que la hace bien, pero claro, el problema es que va a perder un montón Pero eso le pasa, es cuando digo yo que no se cubre bien Y encima la putada es que he empezado con la VW cuando debería haber empezado con la E, por ejemplo Vale, para hacer el combo, pero bueno, eh Puedes empezar con la Q si quieres, ¿eh? Pero con el tema de W Vale, vamos a darle cañita a esto La putada es que esto lo puedo smitear, que siempre es el buffo que se smitea Pero le he metido más que nada, pues acaso Nunu quiere venir con el flash, eh, eh, Q ¿Sabes? Le viene el bocado y todo y no la lía Así que, también, lo bueno que ha pasado ahora es que Nunu va a perder tiempo, ¿eh? ¿Por qué? Porque va a tener que ir a la línea y lo va a farmear solo Y Nunu, creedme, es que al que tenga el mordisco no puede hacer muchas cosas Vale, voy a hacerme los lobos yo, pero primero Voy a hacerme esto Vale, por cierto, me he preguntado a muchos Eh, que he preguntado a Brandt, jungla, no ninguna troleada, ¿vale? Es un jungla bastante bueno Pero me he preguntado a un montón de gente Que por qué no te subes la W, eh, nivel 2, ¿vale? O sea, en vez de la Q Vale, subiste la W dos puntos y farmear hasta el 4 Que ya sabéis que Brandt farmea hasta el 4 Pues bueno, chavales Les voy a enseñar por qué no Vale, vamos a subirnos directamente la W, vale, dos puntitos Pero vais a ver por qué no renta ¿Por qué? Porque con la Q activaríamos la pasiva ahora No podemos Con lo cual, que sí, que limpia muy bien Lo que tú quieras, pero por ejemplo, para el red No podemos tunearlo Vale, no podemos ir todo el rato quemándolo Lo bueno que tiene Brandt con la pasiva Es que puedes quemar todo el rato sin parar Pum, pum Quemarlo todo el rato Pero ahora no podemos Así que nada Nos hacemos esto Y ya está, a ver, ¿lo veis? Nos tiramos un buen rato Eh, sin pegar Aunque lo bueno es que he puesto velocidad de ataque Así puedo Pegar a que sea un poco básico Pero como veis No puedes tunear Eh, digamos que recibe más daño de la cuenta Y tampoco sale tan worth Así que yo recomiendo subirte La EW y luego la Q Ya está No hagáis lo de subirse Pero bueno, para que lo vierais que no renta Así lo tenéis más claro Lo que voy a hacer ¿Vale? Es maquear ¿Por qué? Porque, eh, si voy Y no me pillo en esta vida Me va a matar Así que no tengo problema Me he farmeado bastantes campamentos Si me quitara el red Pues mira, mala suerte Pero mejor ir sobre seguro Así que nada Eh, con cuidadito Vamos a cubrir el hotel todo Ahí está Vale, vamos Podemos ir al red Y si no está el red Vos intento incluso gankear Al señorito Pantheon, eh Pero bueno, dependiendo La bolding está un poco puseada Podemos intentar luego Después de Rotar de arriba hacia abajo Intentar gankear la bolding Pero ya veremos a ver Veremos, chavales Veremos Bueno, recuerdo Que comentéis Para el tema de suscriptores fiel, eh Que siempre lo digo Vale Pero luego es que Luego me decís Eh, es que Yo veo todos los vídeos Y no comento Ya Pero es que a ver Yo os quiero leer Y la forma de que puedo Eh, filtrar y tal Es viendo si comentáis, vale Porque es que si no No vais a salir Directamente Pero bueno Y por eso Y comentar solo tampoco vale Porque si me sale el típico Que ha comentado Pues, eh F, ¿sabes? Que me hace gracia Porque es en plan Se ve el porcentaje que ve Aparte que se nota un tío Que ve los vídeos Y un tío que no, eh Se nota bastante Vale, cuidadito con el uno, eh El uno es una putada Que aparte está muy bien ahora Pero la putada que tienes Que te roban los pufos en la cara, eh No puedes hacer nada Y de hecho me ha cabreado O sea, me ha robado Bueno, intenta robarme No me ha robado Pero me ha intentado robar ¿Sabes? Eso, eso, eso Eso nos hace En un hijo ¿Vale? ¿No veis? Aquí con la Q pues Tiene la pasiva Y ya está Recordad que la pasiva Tres habilidades de Brand Hacen que, eh Se están ardiendo Directamente, eh Se active el El círculo este del suelo Y mates ¿Vale? O sea, que ves Así que bien Esto no lo van a hacer Si fuimos al 5, eh No hemos nada mal de nivel Para el inicio un poco Extra fantástico Que hemos tenido Y le sé ¿Qué está diciendo yo? Que sé ¿Vale? Perfecto Entonces fuimos al 5 Recordad que siempre Eh Tener al Buffo ardiendo Porque Cuando tienes la W Hacen montaño Y no nos está arriba, eh Vamos, no te has hecho esto Os he dicho Que con la tontería Que han invadido Le ha salido mal Empecé súper tarde, eh Como lo estaba diciendo Lo que voy a hacer Yo voy a hacer robarle Porque esto Le va a salir dentro de nada No querías Robarme, Nunu Pues vas a jugar Al juego de robar ¿Vale? Es nivel 4 Yo estoy a punto de subir al 6 No quieres jugar ese juego Pues jugamos, chavales El juego de Oh, Dios mío Me estás robando La jungla Gente, ayúdame No te vamos a ayudar Vamos a morir Vale Vamos a tirar esto Más que nada Para que no lo use él Porque si lo usa Imaginaos que me pillan En el blue Pues sabe donde estoy Así que si podéis Quitar siempre Los Los huercitos estos de visión Quitadlos ¿Vale? Al enemigo Para que no los pueda usar Vale, bien Vamos a quitearlo Para intentar perder La menor vida posible Y podemos intentar Gankear la botlane, eh Ya tenemos El 6 Con esto ¿No pueden morir? Vale Eh Joder, macho O sea, quítate uno Paquete del otro O sea, la botlane Va volando Pero en sentido contrario Se han equivocado El aeropuerto El aeropuerto De morir No es por ahí, chavales Vale Bueno, ha fraseado No le ha catado Vamos a ver ¿Cómo se ha matado? Sin gastar Ni el flash Ni el gear Vale, bueno A ver Ni tan mal Le hemos petado El flash Y el gear Pero Si no sacan Ventaja de eso Va a ser complicado Teniendo en cuenta Que los han matado Sin gastar eso Ni falta que les haces ¿Sabes? Pero bueno Aquí hemos perdido Un poco El tema del tempo De farmear Pero bueno Y está mal Tenemos ya el emite azul Así que Ya podemos meter slows Que encima Como tenemos la runa De correr Lo bueno es que Podemos incluso Escapar del señorito Corriendo así A lo grande A lo fuerte Vale Perfecto Vale No, nivel 7 Ni tan mal, eh O sea, vamos bastante bien De nivel O sea, parece la tontería Pero siendo jungler Creemos que vamos Bastante bien de nivel Lo único que Voy a hacerme esto primero Y vamos a haceros El cangrejito Con mucho respeto De si está en uno Que vamos En nada tengo la R Y se la puedo tirar Perfecto Vale En uno en bolding, eh Ojito Vamos a hacer esto Como farmear Brande en verdad, eh O sea Pilla los campamentos grupales Y con el tema de la pasiva Y mira que está un poco En el feo Pero vamos Me da igual No, puta Que puta que no estuviera el blue Si no está el blue Madre mía Pero esto se lo voy a robar Y de hecho los lobos Tienen que estar también Porque estaba en bolding Así que los lobetes No se me da tiempo Porque viene para acá, eh Vale No se me da tiempo Bueno Me damos la R Que pena Que pena que no tengo la Q Ahora, gente Que pena que no tenía la R Y se moría 100%, eh O sea La Q O sea Le pegaba el stun Y se quedaba ahí en el sitio Y rebotándole la R No pensaba que no fuera Venía tan rápido Pensaba que iba a pasar así por medio Pero no Ahí no hay directamente Tendría que haberme guardado la Q Pero bueno A ver Lo hemos echado Que lo que cuenta Y él lo va a farmear Nosotros sí O sea Está perdiendo mucho tiempo Aunque se está fedeando la bolding Vamos 5-1, eh En verdad Perdiendo Pero bueno Ni tan mal Como siempre os digo No os preocupéis Mientras vosotros vayáis bien de farm Que el equipo vaya como quiera, ¿vale? Sobre todo con estos campeones ¿Vale? Personajes de ley puro No sé que ni tan mal Ahora está este en medio Está a morir, eh Buah Te veo lo que significa que haya muerto, ¿no? Que hay un rico grupo para mí Es nivel 5, eh Yo soy nivel 8 Eso es para que os veáis Se está centrando mucho en gankear Cuando debería centrarse un poco En recuperar nivel Pero chavales Como el señorito Sebel está robando la jungla Y es en plan Ahora va a querer farmear Cosas que no tiene Y decirme cómo lo hace Porque si lo sabéis Me gustaría saber Vale, vamos a ir a por el pantalón Vamos a por el pantalón Pantalón, pantalón Ojo Vale Vale, vamos a posear Vamos a posear, compañero Dale cañita Dale donde duele Vale, eso es para ti Cállatelo Vale, bien Eh, ojito que lo aborden, eh Madre mía, la mormoso Van volando Lo he dicho Van volando Pero se han equivocado el aeropuerto El aeropuerto de ganar No está por ahí, chavales, eh Creedme que no Os habéis equivocado ya Tres veces de aerolínea Yo creo que os están dando consejos malos A la hora de viajar Por favor, unirse al Sebe Airways Que os llevan hacia el cielo Si hace falta Vale, no voy a hacerme ese Porque ha pedido más tiempo Y total, la experiencia que me va a dar Es poca Así que me hago esto rápido Así que voy a llegar a la bonding Es que no quiero dejar el dragón así De gratis Vamos a intentar ir a Por el cagrejito primero Que es que es Gente, el cagrejo es mucha pasta, eh Parece la tontería Pero el cagrejo Mucha gente lo sopia Pero aparte de la visión que da Que es buena El dinero que da es bastante O sea, teniendo en cuenta Me ha dado 112, vale O sea, prácticamente Dos cagrejos Es como una kill Bueno, os hagáis una idea Vale, lo bueno Es que vamos a tener El Liandry Vamos a pillar Uff, no puedo pillar nada Ya mía Por lo menos vamos a blue Voy a pillar algo más Pero es que no podemos Bueno, tenemos el Liandry de primeras Y es nivel 6 Le saco 3 niveles, eh En 1 El pobre se está dando Un wall simulato De esos guapos, eh De esos de wow Vale, voy a ir el Buena idea, listas Señor Han hecho bien esta vez Yo siempre confío, gente Bueno, por cierto Una cosita Que vamos a hacer Es farmear los dos Pufos a la vez, vale Porque cuando explota También carga el otro La pasiva Así os podéis hacer Los dos En un momento Eso se puede hacer muy fácil Recordad que encima Ahora con la E Como se expande más No tenéis que ponerlo tan cerca Como antes Que antes era un problema Porque tenéis que ponerlo Muy, muy cerca Para funcionarlo Y si acabas suicidado O sea, acá Salvar el El lobo pequeño Al grande Sabes destunearlo Bueno, puedo ir a la Volding, eh De hecho voy a ir No se van a esperar Que entre La verdad es que No sé si tienen War Ahí tienen uno Pero no sé si tienen War Aquí en el otro Vale, a ver si Quita ese war Tiene un war ahí Bañero Del war ese No puedo entrar Vale War normal No hay Perfecto Tiene que haber Quita el otro Vale Va, viene el uno Hay que esperar Ostras Ya no Vale Bueno, a ver No sale ni tan mal, eh ¿Por qué? Porque Podría haber muerto O sea, cuando he visto A la leona ahí Debo, ah, me muero Menos mal Que tenía el flash Y esto era la leona Para irme Si no, me llega a Stoney Y me mata La Samira, eh Samira y algo fuerte Vale, bien Pues el dragoncito Para nosotros El de Oceano Vale Que no está mal Pero gente Yo quiero A ver Prefiero tener el arma De fuego Porque vamos a pillar El El collector Este, súper guapo Vale, dime Que te quedas Bueno, te quedas Pero es que vas a saltar Para el otro lado No te voy a perseguir A ver Porque vas a saltar Así que me hago esto Mejor y ya está He perdido lo gordo ¿Verdad? Me cago en la leche Soy un desgraciado Soy un desgraciado He perdido el gordete, gente Que a mí estará orgulloso De esa pérdida de gordetes Chavales Estará orgullosísimo Como debe ser Vale Con cuidado, eh Con cuidadito Vale Pues podemos hacernos Los golen primero Forzar el top ring Y a lo mejor Hacerlo acelerando No sería mala nueva Esa La cosa es que no quiero Que se muera El mundo Que no tiene R Y el palanteo Creo que hace un daño De la leche Como vaya palanteo Para allá Lo sabía Justo se ha separado Bueno Tengo que esperar los CDs Ahora mismo no podemos hacer nada Esa es Vamos Madre mía Mundito, hijo Que se cura, tú El buffito del mundo, eh Parece que no Pero vamos Voy a pusear esto Vamos a pusear Y a ver No veo la bot lane Podría venir a por mí ahora De hecho esto No voy a hacerlo Pero si está Gente, quiero Quiero que se arrepienta De haber intentado invadir Ya sé que luego Se rinden Y vienen los memes Chavales Pero es que O sea, por favor Al señorito Brand Respeto Porque es Es un zombie ¿Sabes? Es un zombie Atiendo No cualquier zombie Bueno, a ver No vamos tan mal Vamos 8-9 En verdad Y la estuvo Bueno, ahí bien Pero es que la bot lane Va muy mal En general Es una Samira Que te puede esquivar La Q Y la R Con su sol Súper Mega Voltereta Mortal De Xnever Así que ojito Con eso Se pica que se vayan Porque no tienen torre Y si los pillan ahí No se van a acabar O sea, se mueren Se pilla león a la R Y no te da tiempo A pillarlos, eh Y no tienen torre Para cubrirles Pero bueno A ver Vamos a subir al 12 Con esto Como veis Vamos súper bien de nivel Vamos bien de farm Así que Nosotros a lo nuestro A farmear tranquilamente Sin presión ninguna El mundo ya se carga Panther, eh Una vez que el mundo Ya se carga Panteón Ya está, ¿vale? O sea, el panteón No puede hacer nada Porque es que Eso va a cargar todo el rato Vale La putada de Brand Es cuando te veas Sin CDs A ver Es que tengo el cierre ataque Para pegar Aunque son un par de básicos Pero Qué jodido Para allá Porque se están juntando Y eso no me mola Si se juntan a R Yo tengo la R, eh O sea, puedo liar yo Aquí no hay war Aquí sí Ahí no lo puedo quitar Me cago en la leche Oh, baby Madre mía Va a caerse Se me ha caído Toda ahí Bueno Toda ahí quieta, eh Estás tuleadita Vale, bueno No hay ni tan mal Que vaya pillando Un par de aquí Yo digo 4, güey 4-0, eh Torre tiene que caer Tirad la torre, por favor Al final El torretazo ha funcionado, eh Pensaba que se iba a cancelar Muchas veces cuando tiras la torre El torretazo ha sacado un cero Pues ojito que le han dado Tracir a esa mira A ver, sigue siendo war Porque hemos tirado la torre Así que Lo que voy a hacer Es todo esto Madre mía Ahí estoy, hombre Pobre Nunu Es que me está dando Un poco de pena Bueno, en verdad Vale, que me ha intentado robar O sea, se la ha buscado él solo Me voy a aportar incluso mejor Pero es que, chavales Si intentas robarle a un Brand Pues no Ahora me tiene un fregable ¿Hola? Me tiré demasiado pronto, ¿no? Con cuidado A ver, nada tengo R Pero no puedo meterme ahí a lo yolo Porque me stuneo Stuneo de Panteón Stuneo de Gisandra Stuneo de Leona Y me muero ¿Veis lo que te digo? Tira el saltito ese Y cancela mi R La Samira De Pulo Paleta Bueno, vale A ver, tampoco Me preocupa mucho Vamos a hacerse el dragón Ya que estamos aquí Con cuidado Porque en un Lo puede robar, ¿eh? Que tiene el Bokado Y el Smite Nosotros no tenemos el Smite Pues hemos remontado bastante Con esto, tontería Pues quiero pillar ya el Collector Pero es que, chavales O sea, tengo toda esta jungla aquí abierta ¿Sabes? A ver, me la hago en un segundo En verdad Sé que muchos estaréis tirando los pelos Y diriéndose Va aquí allá de una vez Ya lo sé Sé que más de uno Estaréis llorando Bueno, no la veáis ¿En serio? Qué triste, ¿no? No voy a explotar los dos Es súper raro, ¿eh? O sea, no No la he llegado Por nada, de hecho Bueno Vale Cuidado que quieren pulsar medio Y eso No se hace Mientras yo esté aquí O sea, pulsar medio No Pulsear medio es malo Vamos a hacer esto Vale Vamos a vaquear ya Que tiene mucha pasta Para pillar cosas Así que más de uno estaré tirando los pelos Vamos a pillar lo que os he dicho El... Eh, 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 eh ¿Dónde está la espadita? Vale El collector Está aquí Vale, perfecto Vamos a pillar el collector Vamos a pillar AP Vale Para que no se convierta la D Y tenemos Si os dais cuenta Tengo bastante Bastante AD, ¿eh? O sea, tenemos 145 O sea, que con lo básico Vamos a hacer pupita Pero lo importante es lo de Que con el arder Si lo dejamos a menos de 5% Se va a re-ejecutarse Directamente Y eso está gracioso Por encima vamos con Liandry Bueno, llegamos, tío Porque no tenemos botas No tenemos botas Y por eso no llegamos Creo que no puedo tirarlo de aquí No lo veo Que si gasto la Q No voy a tener luego Eh, oportunidad de defenderme Porque es la única Lo único que voy a hacer Para defenderme de un panteón Cuando me salte Vale, bueno Voy a hacerme esto entonces Vale Let's go Bueno, farmeadísimo Vamos a haceros esto entonces La junglita Para que parezca que Hay cositas aquí Y madre mía Como vamos Creo que he dicho Que en verdad No gustan tan bien O sea, la bolding Ojito Que la suya va volando Vale, bueno Tengo los picos aquí Somos nivel 14 Ahora mismo somos El que más nivel tiene La partida Porque sabéis una idea Va, voy, eh Está aquí tu colega Tu colega Bran El amigo de los niños The love of the children Vale, fraseo Vale, llega a tirar otra Y nos matamos, eh Tengo otro el combo Ahí está Dame la cosita ¡Ojo! ¿Pero qué haces motivado? ¿Que te vas a morir? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Gente, se ejecuta, creo, eh Creo que se ejecuta, tú Qué gracioso ¡Ostras, tú! Pobrecío, el de uno, eh O sea, es que a ver Ha explotado Bueno, o sea, somos sinceros Y encima el pobre Sabes que no tiene jungla Es que es A ver, se la va a buscar solo Ya lo sabéis Se la va a buscar solo Por intentar robarme Cuando no debe hacerlo O sea, hay unas normas aquí Si no se respetan las normas Pues pasa lo que pasa Que en el final, pues Pues te viene un Bran En la jungla Y te lo explica ¡Ostras! Lo estoy agarrado, ¿no? No, no Que viene la lejera Me tira el stun Y me queda ahí CC a un año Cuando tenga la R Siempre podemos lucharle Porque al que me CC Se va comiendo la R Aunque tiene el salto Ese super mega guay Que es peligroso Pero si, por ejemplo Usas el Lo de dar vueltas Para esquivar mi stun Se come la R Y no sé qué es mejor Yo supongo que la R Porque ahora es un montón de daño Cuidadito, chavales Que con esto suba el 15 Ahí está Vale, mi nivel 15 ya, ¿eh? ¡Ojeto! ¡Nivel 15! Y sale dragoncito de fuego Es más el alma de fuego, chavales Lo que yo decía Cuando pillamos el alma Madre mía Vale, perfecto Prefiero pillarlo todo yo Porque es que voy gordísimo Y aparte La Bile es cara, gente La Bile es un poquito cara ¿Vale tal uno o por ahí? No sé si viniera para acá Con cuidado Con cuidado que viene Bueno, así sigue Bueno, ¿eserio? ¿No se muere? Vale ¡Ja, ja, ja! Gente, sé que se ejecuta Vale ¡Ojo! Vale Bueno, se lo he podido dar con la E ¡Oh! Se ejecuta, se ejecuta ¿Eh? ¿Lo habéis visto, no? 3.000 de daño Verdadero O sea, no le he dado un básico Ha sido el veneno Está ejecutado Hostia, pues Esto tengo que probarlo Con la rata, ¿eh? Pues pensaba que no, ¿eh? Lo que pasa es que El veneno de la rata Es distinto Entonces a lo mejor Si funciona Porque veneno Al ser del daño verdadero No sé si funciona, ¿eh? Tendría que verlo Porque si funciona Lo de la rata Sé que la es Sí, pero quiero decirte El tema del daño No sé si funciona Habría que verlo, ¿eh? Vale, ahora sí ¡Pum! ¡Pum! Vale cuando va explotando Uno a uno, ¿eh? Vale Gente, soy ya a nivel 16, ¿eh? O sea, mirad el farm que tengo Yo no tengo 25 Tengo 247 O sea, prácticamente 250 Teniendo en cuenta Que el jungla farmea Menos que el laner Voy volando, ¿eh? Buah, puedo pillarme El mechai también Madre mía, chavales Se viene ¡Se viene! Destrucción Vais a ver Buah, quiero tirar una R Y empezar a morir todo el mundo ¿Sabes? De ejecuciones Todo el rato Pa, pa, pa Todos, eh Uno detrás de otro Venga, hasta luego No pueden ni escapar Ojo, inicia, ¿eh? ¡Hombre, ya tienen daño! Voy a hacer esto primero Espíralo Ha muerto el mundo al final, ¿eh? No os preocupéis, chavales Ya llega papi Ya llega vuestro padre Aquí ¿Cómo estás? ¡Ja, ja! Gente, la Samira ha explotado Por otro lado ¡Oh, loco, no! La mitad de la Zonia Me mataba con él Hola Vas a morir, lo sabes, ¿no? ¡Bum! Se convirtió en Chocapic En Coopacic Para ti, para mí Para todos Ostras, tú Qué bueno A Samira Me ha gustado cuando se ha ejecutado O sea, eso es en plan ¡Pum! Hasta luego ¡Pum! Vale, aquí no hay war Vamos a subir al 17 Madre mía, gente El 17 en el minuto 26 ¿Vos a saber la locura que es esto? Para que luego digáis Que este campeón no vale la jungla Me cago en la leche Es que no es coña Es que es bueno en la jungla, ¿eh? O sea, de verdad O sea, no lo digo por decir Es que es verdad Vale, chavales Por favor Para intentar no morir Vale, pues nada Voy a poseer esto Y nos vamos a ir a comprar Porque ya no tenemos más Que farmear Madre mía El Nunu FF, ¿sabes? El Nunu tiene que tener un tilteo Pero de los guapos, ¿eh? Os lo digo ya Pero de los guapos, guapos No, voy a hacerme esto antes Y así lo puedo comprar Que tengo cerca de 2.000 Podemos pillar algo Vaya tilteo Sí, gente Le saco 6 niveles A Nunu, ¿eh? Es nivel 11 Es nivel 17 Bueno, a ver También le saco hasta al mundo, ¿eh? Saco dos niveles Y el mundo va bien, ¿eh? Bueno, incluso a Zed Le saco dos niveles también Que va también súper bien Pum Vale, pues Eh... Bueno, va, chavales Voy Voy, pero que quiero Quiero comprar, ¿eh? Por favor Que me voy a comprar Lo que no sé Ah, mira Estoy por comprarme Me voy a comprar el rabadón Primero, yo creo ¡Eh! ¡Eh! ¡Abrindo! Gente, esta es una gilipollas Te digo, en serio El rabad con esto Es una tontería Es que se ejecutan solos, tú Pues nada Voy a hacerme el... Vamos a hacernos esto Eh... Voy a hacer nada Porque ya está Bueno, chavales Espero que os haya gustado la partida Recordad suscribiros Activa la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre va a la ilusión Así que nada, gente ¡Beau! Y en serio